¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno, pero no tan bueno como este skin de Depredador. Se ve bastante, bastante loca. En este video les voy a enseñar cómo sacar todas las recompensas misteriosas de la temporada 5 de Fortnite. Todas y cada una de ellas. Lo que es desde el icono del estandarte, la retícula, el graffiti, la pantalla de carga, la skin, mochila, gesto, pico y hasta camuflaje de Depredador. Así es amigos, todas las recompensas en un solo video. Así que prepárense amigos que viene un video bastante bueno de cómo sacar todas estas recompensas. Vamos con el intro y les explico cómo sacar una por una. Bueno amigos, ahora sí vamos a empezar con esto y es que la primera recompensa que tenemos es el icono del estandarte que es Depredador. Para poder hacer Depredador vamos a tener que hacer un desafío bastante sencillo. Así que se los pongo en pantalla. Bueno amigos, como ven, estamos aquí en Feudo Furtivo y vamos a ver que una de las cosas nuevas que van a salir va a ser esta cápsula. Esta cápsula es de Depredador. Como ven, aquí la tenemos, bastante sencilla. Y para los que quieran ver exactamente la ubicación, aquí está. Aquí la vamos a poder obtener. Bastante sencillo. Y lo único que viene es con un poco de loot. Nada más viene con un cofre adentro. Pero nosotros no buscamos ese loot, buscamos ese desafío. Ya con eso tendremos este desafío. Bastante sencillo. Nada más tenemos que venir a esta nave que tenemos aquí y ya con eso. Para la segunda recompensa que es el gesto de la retícula, que es esta retícula de cañón de plasma, vamos a tener que hacer el siguiente desafío. El siguiente desafío nos van a pedir que hablemos con personas, pero que lo hagamos una sola vez. Nos van a dar personas a elegir, que son de los jugadores, los NIPC, que son los vendedores. Y nos van a decir que hablemos con ellos. Los pongo un poco en contexto. Nos van a decir que hablemos con Jefe Carnoso. Puede ser también con Muñeco de Prueba o puede ser con Cura. Les digo que es donde sale el respaldo de cada uno. Cura lo podemos encontrar en Acantilados Arenosos y en Casa Cúspide, que sería en esta zona. En esta zona aquí lo podemos encontrar a Cura. Aquí. O lo podemos encontrar hasta aquí en Arenas Ardientes, en el puerto. Justo aquí. Esas son sus dos localizaciones. Luego nos dicen que podemos hablar con Muñeco de Prueba. Muñeco de Prueba lo vamos a tener en dos lugares, que es aquí arriba del Parque Placentero. De todo les voy a dejar una pequeña vista previa de donde se pueden encontrar. Que es aquí, en Parque Placentero. O también en la zona de los vehículos hechos chatarra, que es acá. Y luego por último nos dice que podemos hablar con el Jefe Carnoso. Que va a salir en Dark Burger y en el camión de comida Dark Burger. Les enseño en el mapa exactamente donde puede ser. El primer es aquí. Les enseño en el juego. Y la segunda ubicación va a ser hasta acá abajo, en esta zona. Aquí. Les enseño también en el juego, donde se puede encontrar. Y con eso podemos realizar el segundo desafío. Para esta tercera recompensa, que es nuestro graffiti que tenemos aquí. Y amigos, ¿dónde está mi graffiti? Aquí está. Para conseguir nuestro graffiti, vamos a tener que hacer ahora este desafío. Y bueno, los últimos dos desafíos que nos van a tocar van a ser bastante sencillos. Que es, reúne tres botiquines. El de reunir tres botiquines nos va a dar esta recompensa. Lo tenemos aquí, el muro grafiteado. Para sacar la pantalla de carga, muy fácil. Vamos a tener que conseguir un arma que sea dorada. Así, sencillo, conseguimos un arma dorada y nos dan la pantalla de carga. Venga, para poder sacar la skin de depredador, vamos a tener que derrotar a depredador dentro del juego. Aquí les dejo un gameplay de cómo es que se hace. Ok, ahí está depredador. ¿Ya lo vieron? Es alguien bastante difícil de matar. Es alguien que tiene camuflaje. Ahí viene, ese acá. Venga. Venga. Y aquí está. Ok, matamos a depredador y nos llevamos su arma mítica. ¡Oh, man! Con eso conseguiremos tener la skin de depredador. Nada más hay que matarlo. La arma mítica lo que hace es que nosotros nos podemos volver invisibles. Nada más que por temas de que le está muy complejo hacer esto, no lo podemos disfrutar. Depredador, ¿qué suelta siempre? Suelta un pez para que nos dé vida. Suelta su arma mítica y suelta 30 de oro. Ahí está cómo se convierte en transparente completamente. Dura 30 segundos y se tarda en recuperar 30 segundos. Es bastante sencillo de hacer esto. Conseguir, bueno, usar las habilidades de depredador. Lo difícil es que salen muchísimas personas. Y, por ejemplo, ¿dónde sale en el mapa? Bastante sencillo. Feudo, furtivo, pero más o menos sale a la altura de las ruinas. Las ruinas son esa zona que se encuentra aquí y también se encuentra cerca de su nave. Su nave se encuentra aquí. Para poder sacar la mochila de depredador, lo que vamos a tener que hacer es completar un contrato utilizando la skin de depredador. Aquí les digo cómo es la manera más fácil de hacerlo. Aquí está, como ven, un vendedor por aquí. Vamos a ver, elimina a un enemigo. Ahí está, salió dentro del feudo furtivo. Entonces, es más para mí esperar que aquel se elimine con alguien más. Ahí está, bastante fácil. Les digo que es la manera más rápida de hacerlo. Buscar vendedores al lado del feudo furtivo y ya con eso. Bueno, ya tendremos nuestro contrato y vamos a tener ya nuestra mochila de depredador. Bastante, bastante fácil. Hay que pensar bastante bien cómo hacerlo, ¿eh? Para conseguir el gesto de depredador, lo que vamos a tener que hacer es visitar el departamento de depredador en casita del cazador. Así que vamos a enseñarles exactamente dónde está su departamento. Vamos dentro de una partida. Para eso tiene que ser cualquier tipo de lista de juego. Puede ser solo, duos, squadra, friga, lo que sea. Entonces, por eso no deberían de tener ningún problema. Y como ven, acá abajo tenemos casita del cazador. Vamos a ir a la casa de depredador, que es la casa que se encuentra aquí. Así que ya ven en el mapa. Es la casa de hasta la derecha. Esa es nuestra zona. Como ven, y lo único que tenemos que hacer es estar dentro de la casita. Con eso ya tendremos nuestro desafío. Ahí está. Como ven, ya nos dieron nuestro desafío. Y vamos a poder tener nuestro gesto. Ahí está. Como ven, ya lo tenemos desbloqueado a la izquierda. Y para poderlo hacer, tenemos que terminar una partida. Y vamos a ver cómo nos va. Entonces, para conseguir el pico de depredador, lo que vamos a tener que hacer es hacer el desafío de estar 30 segundos cerca de un enemigo a menos de 10 metros. Ahorita les enseño en un gameplay exactamente cómo es que se hace este desafío. Para este desafío, simplemente tenemos que buscar una partida y estar cerca de alguno de los enemigos. Tenemos que estar bastante cerca durante 30 segundos. Como ven, aquí tenemos un amigo que no se está moviendo. Y ahí está. Está subiendo el tiempo. Y con eso vamos a conseguir... No, no lo maten. No lo maten, amigos. Ahí está. Nosotros vamos a cubrir a nuestro compadre. Vamos a cubrir a nuestro compadre. No lo van a matar. Vamos a hacer nuestro desafío. Ahí está. Un poco más. Ahí está. Ya tenemos nuestro desafío completado. Y por último, el camuflaje. Este camuflaje se consigue haciendo el desafío de hacer 100 puntos de daño a un enemigo con la visión térmica utilizando la skin de depredador. Ahorita les dejo un gameplay de cómo se obtiene. Bueno, amigos. Para ese desafío lo que vamos a tener que hacer es buscar peces que nos den la visión nocturna. Como los que tenemos aquí. Vamos a buscar algunos. Con eso tenemos que hacerlo. Con la skin de depredador. Y vamos a buscar algunas presas que cazar cuando ya tengamos la visión nocturna. A ver. Si encontramos alguien por aquí. Miren, ahí arriba hay alguien. Vamos por él. Así que tenemos que hacer 100 de daño teniendo una visión nocturna. Así que deseenme suerte. A ver. Venga. Ahí está. Ahora si fuera un 100 de daño. No, todavía nos falta un poquito más. Entonces, a ver. Vamos a tener. Ah, no. Sí, ahí está. Implique con la visión térmica. Bastante fácil. Para eso necesitan nada más el pez térmico. No necesitan otra cosa más. Bastante fácil. Y con eso ya tendremos el camuflaje. Y bueno amigos. Con eso son como se pueden obtener todas las recompensas de la temporada 5. Todas las recompensas misteriosas ya están aquí. Y ya las podemos obtener una por una. Desde el skin y todos sus aditamentos. Lo que es la mochila, gesto, pico, camuflaje, graffiti, desandarte. Todo. Un skin completa. Así amigos. Ya tenemos todo desbloqueado. Espero este video les haya gustado. Y si haya sido mucho de su ayuda. Ya saben que si les gustó. Pueden dejar su manito arriba. Compartirlo con sus amigos. Eso me ha ayudado mucho. Si quieres ayudarme. Puedes utilizar el código SASUKUV3 en la tienda de Fortnite. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.